La que juntita soy, el mujerero que está en cuadrado, pequeño pelejador, cabezo y regalos, La gran libertad, una cantada, a los molinos viejos, su rechica no es una colorada, una peli y su color, su rechica no es una colorada. La gran libertad, una cantada, ta un parlante, a los mañanas de Juan, en la plaga, una peli y su color, su rechica y el Dr. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!